Vérate que me colocó una mejilla al pelo, hijo. Pero que hoy van a saludar a los Huyi Bugis, que estos son los que van, que lo tienen. Que ya ha venido Papá Noel, ya ha venido Papá Noel. Mira, la que hemos liado por aquí. A los Huyi Bugis, si no los portáis bien, pues entonces va a venir a nuestra casa y los va a matar. ¡Oh, por Dios, qué miedo! ¿A ver, en tal? Se ha comido para aquí un montón de galletas y de cosas. Ha dejado los regalitos y ala, ya están todos abiertos en el canal de Samba. ¿Cuál es tu canal? Los ganales son las aventuras de Samba. Muy bien. Pues nada, ¿te ha gustado? Sí, mira. Este es como Kikong, que es el perro tricerato. Y mirad. Ahora, puedes sellar tu canal. Bueno, bueno, el desayunito de hoy. Madre mía. Qué ganas de meterle mano. ¿Cómo está su tarta? Buena. Y mirad allí los Huyis. ¿Dónde están los Huyis? Me han traído una carta, los reyes, y pone, para Samba y sus papás. Para Samba de los reyes magos. Que todavía no es lo que me he despertado hace un rato. Para Samba de los reyes magos. Y ahora desayunando. No, dime. No. Me voy a sacar. No. No. Hola. Visite, 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 visite. Tomás, uno para mi mami. ¿Uno para mí? ¿Y para ti todo el resto? ¡Ah, hombre! Uno para mi mami y otro para mi papi. Espérate. Estaba hablando por teléfono. De los billetes. ¡Oce, billetes! ¡Ay, cómo está todo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡De Grigui! Hemos despertado ya. Ahora me voy a acostar yo. Aquí billetes. ¿Se ha quedado él con todos los billetes? Sí. ¡Oce! Los que faltaban. ¿En la carta qué pone? Para Samba y para sus papás. ¿Y por qué no lo has repartido mitad y mitad? Has dicho uno para ti y otro para mí y el resto para él. Eso es esto. ¿A qué vamos a sacar esto? ¿Por qué? ¿Por qué te pone eso? Porque mira. ¿Eh? ¿Quién pone eso? ¿Papá Noel? ¿Lo ha dejado en casa de mi abuelita? No, los reyes. Los reyes, los reyes. Se han adelantado. Mira para él y mira a mano. En un sobre había muchos billetes. Son para los dos. Para los tres ponía en el sobre. Sí, para los tres. Y los... ¿Y tú qué has hecho? Pues yo ya me guardé los míos. ¿Pero y por qué para ti más? Porque yo... Porque yo la había pedido en la carta. ¿Para él es que pone? Le ha puso dinero, mucho dinero. Sí. Puso la carta. Vale, entonces, si salen las cosas, tenemos que compartirlo. Hay que compartirlo, Samba. ¿Qué quiere decir? Aquí coge los billetes. Te doy uno para ti, otro para ti y el resto para mí. ¿Quién te echó agua ayer? Lo dijeron en los stories. Puso un... Puso una encuesta. Porque Negri se quedó dormido, oye. Y con esto agua, os lo dejo dormir. Y toda la gente, casi toda la gente votó esta agua. Y le eché agua. Pero no lo grabé. Lo tenía que haber grabado. Eso es plástico. ¡Uy, qué pelo! Sí que sin peina y sin nada. ¿Tú crees que yo puedo grabar? Sí. Hemos estado en la cama perreando un poquito. Viendo fotos antiguas. De la familia, emocionándonos. De cuando eramos más jovencitos. Fotos mías embarazadas. Que era como... Ay, hijo, es verdad que a las embarazadas nos cambia un poquito la cara. Venga, voy a echar las ampollas. Me veo en la foto y yo antes estaba súper hinchadita. Bueno, que nos voy a hacer publi ahora de café, cacao, piña. Porque yo todavía no me lo he tomado. Mi café. Hoy me he tomado la tarta. Y el negrito haciendo ahora mafe. Por fin. Allá al final le eché agua. Como me dijisteis. Lo desperté, cenamos tranquilamente. Y decimos logo de elfo. Tenía todo por envolver. A las cuatro de la mañana me dormía así a las cuatro. Y hoy a las nueve papá Noel ya aquí. En fin. Que tenemos que salir a dar una vueltita. Que me voy a peinar un poquito. Vamos a comer. Y luego nos iremos a probar los regalitos al aire libre. La reflexión que sacamos de todas las fotos que hemos estado viendo. Qué bonita era antes la vida. Y la valorábamos como tal. O sea, solo el simple hecho de estar por ahí tan tranquilo. Sin mascarilla. Es que... Hola. En fin, chicas, chicos. Que aunque hayan pasado cosas desastrosas este año. Tenemos que seguir valorando la vida. Siempre se puede estar peor. Y como lo comentaba yo, yo con mi abuela. Abuela, es normal que haya gente celebrando. Y con ganas de celebrarse. De juntarse las familias. Esto y lo otro. Porque... Si han pasado estos dos años... Mierdosos. Como yo lo llamo. De buena manera. O sea, sin drama. Sin que les haya pasado personalmente en su núcleo nada. Pues es normal que estén felices y contentos en estas épocas. Y que tengan ganas de disfrutar. Porque al final cada uno vive en su burbuja. En fin. Que yo confío que el 2022. Pues sea un año mejor. Chocolatitos y chocolatitas. Vamos, que chocolatitas y chocolatitas. Hoy estábamos en el día al revés. Pero de lo mal. Que ya no estamos. Chocolatitos y chocolatitas. Una cosa. Nos voy a enseñar la torre. ¿A que sí? La torre, ¿no? Los voy a enseñar la torre. Vamos a jugar ahora, ¿no? Sí, vamos a jugar. ¿Ya recogió? ¿Qué? ¿Ya recogió los papelitos? Y mirar qué guilloso tengo. Este se tira. Y también... Hace así. Es como squeezy. Y me voy a coger la cámara y voy a enseñar de saber la torre. Aquí está la torre. A ver si enfocar a la Kissimmee. Kissimmee sí. Que solo se le ve su vestidito. Kissimmee sí es. A ver si se me entera. Bueno, da igual. Y esta es la torre. Que le voy a ganar a mi mami. Me enfoca, ¿eh? Ay, qué recogidito todo. Sí. Muy bien, ahora podemos jugar. Venga. Mientras graba tú esto. Te voy a coger comida a las conejigüis. Sí, habrá que echarle algo a las conejigüis. El chef de la bata rosa. ¿Qué está haciendo, majo? Que está buenísimo. ¿Cuándo está la zanahoria? Adiós. Ahí va el café. ¿Qué está haciendo? Aquí. Está apasionado. Esa es gigante. Ay, esa que se me ha caído, hombre. Me falta mi café. Me lo voy a beber ahora. Venga. Que no. Que este se lo hace. La gigante le va a dar. Anda, cabezor. Estoy gatito y estoy gatito. Mi papi. Ni mi mami. Ninguno de los dos. Se viene a jugar conmigo. No lo entiendo. Mami. ¿Podemos jugar? Ya viene a jugar. Ya viene a jugar. Espera. Mi cafetito. A ver. Que no enfoca. Vamos, mami. Tú vas a jugar con la Kissy Missy. Y yo con el Jugi Pugi. Sí. En mi tacita que cuando yo era chiquinina que me encantaba. De Bambi. Yo comienzo, ¿vale? Me he gastado una alimentadita en mi pichito. Vamos a jugar. Toma, tu Kissy Missy. A ver cómo se juega esto. A ver. Un segundo. Pero yo me quiero sentar ahí, ¿eh? Voy a cerrar aquí un poquito, ¿vale? Vamos a jugar. Vamos a ver. Mira, yo ya he sacado una. Sí. Tienes que tirar el dado. Sí. Y la que te salga, vos la tienes que sacar. Vale, venga. Con mucho cuidadito. Bueno, Jugi Pugi, y tú eres el Team Kissy Missy. ¿Kissy Missy? Que la Kissy Missy es la novia del Jugi Pugi. ¿Lo sabías? Por eso tiene la misma cara. Ah, por eso tiene la misma cara. Pero lo único es el lazo y el color. Bueno, venga. Voy a tirar. A ver qué pasa aquí. Rojo. Tienes que coger una roja sin que se te caiga. Ay, se está chupada. Qué sortuda. Unos momentos después. Aquí estamos ganando y estamos perdiendo. Y nos estamos comiendo unos Rafaelos. Ahora quita también. Chicos, estamos para eso. Quita. Negris, ¿Quieres un Kissy? ¿Conejiwi, quere el Kissy? No, no queremos. Negris, no me da tiempo. Y se le cae el móvil. Te coge la cámara y grabarlo. No, para, no, para. No, para, no, para. No, para, no, para. No, para, no, para, no, para. Ah, 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 ah. Hoy de comer hay más. Yo le he presentado hoy. Este yo lo tengo. pollito con quesito y langostinos y gambas con mayonesa tengo por aquí más cosas pero a mí es que no me apetece más lo que me apetece es volver a tatarle a la tarta está buenísima me voy a echar la sienta y todo me voy un ratito a casa de mi abuelita he recuperado mi banda esta me la regalaron mis tías cuando iban a hacer samba me la han quitado papa las rojas de campaña chiquito está Yazones tengo para una hazlo abrir a la patana y sé con ella una vacuna veré papa ya me he rez me hace le cantar con ella nada les Pentamرا mi no me he bien ¡Nada más! Ponte más pa'lante Esto con la videollamada es complicado ¿Pomo los palos? Venga dame a los palos Así ¡Odiós! ¡Gracias! Un té que hay que ir ya bajando lo que nos hemos, pues eso, me siento súper llena también Se llama, se llama Sajin Sajin, venga, estamos aquí buscando dibujos Sajin Para imprimir y Sajin jugador Dibujar ¡Hijo de él! ¡Hijo de él! ¿Cómo nos vamos a poner villanzequino? Es súper tarde, estoy contenta Bueno, no lo quiero decir muy alto porque si lo dicen muy alto, miedo da De que pase algo, pero puede ser ya que para Nochevieja Sí que podamos tener un poquito de más movimiento con la familia y tal Así que bueno Y nada, voy a dormir al peque que ha estado dibujando un montón Mientras que yo aquí me organizaba Estábamos con música y tal Y está ya reventadito Despertaré al papi Se ha quedado dormido viendo la peli Picaré algo y a dormir Una eternidad más tarde Chicas, chicos Oye, por favor Mira a este hombre, no se calla Yo no me voy a callar A callarse Quiero enseñar algo bonito de mi pueblo que se ve desde aquí Estamos en el ferial Dando una vueltita un poco nocturna Ahora se hace de noche muy pronto Y mirad qué bonito el anochecer Otra cosa no Otra cosa no sé Pero mi pueblo desde luego Los paisajes, los cielos y los tal Precioso, precioso Ahí hay una persona buscando algo Bueno, ya está Mañana seguimos hablando O dentro de un ratito Se está cociendo algo aquí, chicas, chicos No puedo decir qué El ferial de noche Uy, qué susto ¿Quién me está llenando de pelo negrigui hoy? ¿Quién? 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 Si es gris es el de la negra Si es blanco es el de la blanca Mis dos cachorris No, mis dos cachorras Cachorronas Son dos inocentes Y luego me quitan eso No, le van a notar de mucho No, 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 no Santo inocente Mira, cuando te caiga te vas a limpiar ¿Con el agua? No Agua fría No te vas a limpiar el agua caliente Fría Si yo no me sé limpiar No te vas a limpiar el agua caliente 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 ¡Gracias!